Yo soy Mar González, Diego Patrón Puede que no sea su primero, puede que no sea su único, su último Ella amó antes y puede amar de nuevo Pero, pero si ella te ama ahora, ¿qué más importa? No la juzguen por su pasado, mira que a veces uno se equivoca Pero, pero si ella te ama ahora, ¿qué más importa? No la juzguen por su pasado, mira que a veces uno se equivoca Y ella amó antes y puede amar de nuevo Pero si ella te hace reír o te hace pensar las cosas más de dos veces Tienes que admitir que es ella la que tú más quieres Todos somos seres humanos y cometemos errores Olvida el pasado, vive el presente pa' que ahora tú la valores Ella no es perfecta y tú tampoco Luchen por lo suyo, háganse los locos, háganse los bobos Echen para adelante, no crean todo lo que hablen en la calle Brian McColver, Snyder, Christian, Billy Patron, Goza Leiner, Chesby, Fernando y Cocho Y ella amó antes y puede amar de nuevo Pero, pero si ella te ama ahora, ¿qué más importa? No la juzguen por su pasado, mira que a veces uno se equivoca Mírala como ella cambió, ya no es la misma de antes Ahora tiene otro semblante, una actitud bastante admirable Gonzalecito, Jason Taxi, Brian Camagüey Somos los que comandamos, que no se te olvide papi DJ Pispi, Oye Joel, Jair Artista, Amanda Este es Ben Coiste, Baby Sex, el Melódico Dale serenata pa' que estés happy Y que ella sienta que tú eres su papi Que eres su papi, tú eres su papi Dale amor, bombón Dale serenata pa' que estés happy Y que ella sienta que tú eres su papi Que eres su papi, tú eres su papi Dale amor, bombón Ella no es perfecta y tú tampoco Luchan por lo suyo, háganse los locos, háganse los bobos Echen para adelante, no crean todo lo que hablen en la calle Dale serenata pa' que estés happy Y que ella sienta que tú eres su papi Que eres su papi, tú eres su papi Dale amor, bombón Dale serenata pa' que estés happy Y que ella sienta que tú eres su papi Que eres su papi, tú eres su papi Dale amor, bombón Y ella amo antes Y puede amarte nuevo Pero, pero si ella te ama ahora ¿Qué más importa? No la juzguen por su pasado Mira que a veces uno se equivoca